Bienvenido a continuación los detalles de la información más relevante hasta el momento en este corte de México al Día. Al comparecer ante la Cámara de Senadores en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que firmeza y diálogo serán las bases para terminar de instrumentar la reforma educativa en todo el país. Un juez penal vinculó a proceso a Juan Benjamín Cerment Rosique y a otras tres personas involucradas en el homicidio del cineasta León Cerment. El juez también concedió plazos del cierre de investigación en cuatro meses para que se realicen las investigaciones correspondientes. La Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer la detención de tres integrantes de dos organizaciones delictivas presuntamente dedicadas al secuestro en Veracruz. Por otra parte, el fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo, dijo que son cuatro los jóvenes que desaparecieron el jueves pasado y que hay indicios de participación del crimen organizado, por lo que pedirá a la Procuraduría General de la República que se atraiga el caso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó suspender los spots que en redes sociales difundió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorichonc. Aclaró que por su contenido no hay irregularidades que perseguir. En el mundo, el huracán Matthew pierde fuerza y se aproxima a las Islas Bahamas. La tormenta se degradó a categoría 3 después de golpear Cuba con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Se espera que este fin de semana el ciclón golpee el sur de Estados Unidos. Y en los deportes, hoy se disputará el otro juego de Comodín entre los gigantes de San Francisco contra los Mets de Nueva York. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al Día.